Acabamos de aprobar en la Comisión de Empleo llevar al Pleno una moción para pedir un acuerdo global por la reindustrialización de la comarca de Linares a las distintas Administraciones con competencia en la creación de empleo. ¿Por qué llevamos esta moción al Pleno y, además, de forma conjunta, todos los grupos, una moción de alcaldía, pero con el apoyo de todos los grupos, para pedir la reindustrialización de Linares y de su comarca? Bueno, en la actualidad en Linares tenemos una tasa de paro de casi el 48%. Si bien este dato no es seguramente así, sino que será más alto, porque, como sabéis, el dato real lo ofrece siempre la EPA. Y la EPA no se desglosa a nivel local, sino que los datos que dan son provinciales. La tasa de desempleo de la EPA de la provincia es mucho más alta que la tasa que ofrecen los datos del Servicio Público de Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo, porque se basa solamente en las personas desempleadas. Es decir, que en Linares seguramente, sin temor a equivocarnos mucho, podemos andar en un 50 y mucho de tasa de desempleo. En un momento como el que ahora mismo estamos viviendo, la respuesta que solemos encontrar es, cuando pedimos ayuda, cuando buscamos recovecos para conseguir atraer inversiones, nos dicen que ahora mismo todo está igual. Es decir, que nosotros aquí estamos mal, pero que está todo el mundo mal. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un estudio detallado de todas las poblaciones de más de 40.000 habitantes de Andalucía y también de todos los municipios de la provincia de Jaén, para demostrar, con datos en la mano, de que no en todos los sitios estamos igual. ¿Y por qué no estamos igual en todos los sitios? En Linares, si comparamos la población que tenemos con la media de personas que están trabajando, por ejemplo, en España o en Andalucía, tenemos una tasa bajísima de actividad. En Linares, en la actualidad, hay trabajando 10.828 personas, para una población de más de 60.000 habitantes. Para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, en Jaén, con una población de 116.000 habitantes, pues trabajan 58.000. Es decir, el 50,52% de la población trabaja. Bien, pues Linares trabaja el 17,77% de la población. Haciendo una extrapolación de estos datos para la media de España, resulta que necesitaríamos que mañana una empresa contrate a 10.000 personas en Linares para que estuviéramos también, entre comillas, porque como sabemos España no es el ejemplo y se encuentra también con muchos problemas de desempleo, pero en Linares necesitaríamos 10.000 puestos de trabajo, nos faltan 10.000 puestos de trabajo para estar como están el resto de España, el resto de las ciudades de España o el resto de la media de España. Claro, alguien puede decir, bueno, si en Linares tenemos 9.000 desempleados, ¿cómo es que faltan 10.000 puestos de trabajo? Porque esto es una fotografía de lo que nos va a pasar, lo que yo intento explicar es la fotografía de lo que nos va a pasar a medio y largo plazo. En la actualidad, muchas personas se han prejubilado. Estas personas no son demandantes de empleo, de sus ingresos viven ellos y prácticamente su familia, pero a medida que pasan los años y estas personas fallezcan, por ejemplo, dentro de 15 años, el huevo que esa persona deja en el mercado de trabajo no tiene un puesto para el joven que lo sustituye. Con lo cual, si nosotros no actuamos decididamente todos y conseguimos hacer algo que cambie la situación radicalmente de la ciudad, a la vuelta de 10 años hemos podido perder o de 15 años hemos podido perder 10.000 habitantes, porque es que no hay más oferta de trabajo. Si hay hoy 10.828 personas trabajando en Linares, quiere decir que esa es la oferta de trabajo que tiene la ciudad y una población de 60.000 habitantes no se sostiene con eso. Y, como digo, el problema no es tan grave en este momento por todas las personas que estén prejubiladas, por todas las personas que tienen su pensión, pero el deterioro del mercado de trabajo ha sido tal que desde 2008 hasta ahora se han perdido 3.500 puestos de trabajo en la ciudad. Eso no hay ciudad que lo aguante. No hay ciudad que lo aguante. Tan mal como nosotros están Chiclana de la Frontera, San Fernando, la Línea de la Concepción y el Rincón de la Victoria. Pero nadie más. Entendemos que si nosotros estamos así de mar y estamos pidiendo este apoyo especial, también lo merecen esas ciudades, porque tienen unas cifras parecidas en cuanto al número de personas trabajando, en cuanto al número de personas empleadas en relación con la población. Son zonas como la nuestra que han sufrido la deslocalización, la deslocalización de la industria y en un periodo de tiempo relativamente muy corto, porque si esto hubiera ocurrido en 30 años, pues a lo mejor se hubieran ido sucediendo hechos que podríamos haberlo ido compensando, pero en un periodo de 10 años o desde el 2008 hasta ahora, como se habían pasado 5 años, esto no hay una población que lo sostenga. ¿Qué pedimos nosotros desde aquí? Un plan de empleo para el empleo y por el empleo que consista en que al final nosotros aquí podamos tener industrias fuertes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos promover el apoyo a los emprendedores. Sabéis que en esta misma semana se está hablando del tema y se va a apoyar a los emprendedores. Pero esos emprendedores no pueden en la vida tener una actividad sin su ciudad, no hay una actividad fuerte, porque los emprendedores no viven unos de otros. Las ciudades necesitan grandes empresas, grandes proyectos. Las ciudades con una población como la nuestra necesitan un gran proyecto, pero no uno, varios grandes proyectos, porque ya no son al uso como antes de 3.000 trabajadores, pero sí de 200 o de 300, grandes proyectos, varios, que a su vez supongan el caldo de cultivo para que las iniciativas de emprendedores puedan tener futuro. Porque cómo una persona que abra una peluquería, una cafetería o un restaurante o una zapatería le va a ir bien si la gente de su pueblo no está trabajando. Los emprendedores no pueden vivir si no hay un tejido empresarial fuerte. Por eso, como digo, necesitamos un plan de empleo diseñado con el apoyo de todas las Administraciones, contando con la Diputación, que, como sabéis, ha sido la primera en dar el paso y ya ha puesto sobre la mesa una medida, Diputación, su delegación del Gobierno, Ministerio de Empleo, Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Consejería de Innovación, a través de todas las entidades que tienen y todos los instrumentos que tienen para fomento del empleo. Pero nosotros desde aquí conocemos muy bien cuál es nuestra realidad y creo que tenemos mucho que decir al respecto. Para este proyecto, además, necesitaríamos financiación, por supuesto. No nos basta con preparar un documento que se encuaderne a todo color. Esto necesita de financiación, de actuaciones concretas, como puede ser la puesta en valor de los activos de Santana, con una mejora bastante considerable de cómo están en la actualidad, para que sea un sitio atractivo. Hacer valoraciones de cómo se pueden ofrecer esos activos para que sean muy competitivos y puedan venir empresas aquí. Es decir, serían muchas líneas. Pero, de entrada, lo que sí me gustaría manifestar es que en esto estamos totalmente de acuerdo, los tres grupos, todo el ayuntamiento. Y es verdad que la Junta de Andalucía, el 31 de mayo, publicó un decreto de muchísimas medidas de apoyo al autoempleo, de apoyo a la inversión, de apoyo a la economía social, a las cooperativas. El Gobierno de España está esta semana precisamente a punto de publicar la Ley de Emprendedores, que tanto ha dado que hablar. Y se hacen desde el Ministerio de Industria la ayuda a la reindustrialización para la provincia todos los años. O sea, yo no voy a cuestionar ni voy a discutir todas las cosas que se están haciendo desde las distintas Administraciones. Pero lo que sí pongo de manifiesto es que para nosotros no es suficiente. Nosotros estamos en una situación mucho más crítica, en una situación mucho más grave. Y a un enfermo que está en la UCI no le basta con que le pongas tiritas y le haga un torniquete, porque quizá con eso no es suficiente. Necesitamos una situación mucho más decidida, con financiación concreta y que entre todos estemos de acuerdo y sacar a Linares de la situación en la que estamos.